He reiterado que cada una de las personas aludidas debe responder por sus actos, dar las explicaciones que correspondan y asumir las responsabilidades que les sean impuestas. He reiterado que todo el peso de la ley debe caer sobre quienes hayan podido abusar de las instituciones para beneficiarse individualmente y también que la justicia deberá sancionar a aquellos que se hayan atrevido a sacar ventaja de sus posiciones políticas. Al diputado Víctor Morales Zapata le han atribuido actuaciones que, de ser ciertas, merecerían ser sancionadas. A lo largo del gobierno me han atribuido una estrecha amistad con Melvin Jiménez, Mariano Figueres y Víctor Morales Zapata. Sin embargo, debo dejar claro que el Presidente de la República no tiene amigos. El Presidente de la República tiene una ciudadanía a la que responder y ninguna relación de amistad personal debe ensombrecer las elevadas obligaciones que tengo con el país, so pena de debilitar nuestra institucionalidad democrática. Ni Víctor Morales Zapata, ni ningún otro legislador o legisladora, habla en nombre del Presidente de la República y, si alguien así lo hiciera, sería absolutamente reprochable. Ciertamente, hay personas que invocan la autoridad del Presidente para sus gestiones, ante lo cual es necesario poner en práctica la sana duda y la pregunta oportuna para discernir si aquella información es verdadera. El talante democrático que nos motiva a servir en la función pública es el mismo que en ocasiones nos obliga a dar un paso al lado para permitir que la democracia misma siga vibrando. He meditado profundamente sobre este principio esencial, así como el rol determinante que juega la confianza en las instituciones en un régimen democrático. Con el ánimo de que siempre prevalezca la verdad y que ésta no sea opacada por cargos que puedan poner en tela de juicio una gestión signada por históricas conquistas, conviene a la Nación que le pida al Diputado Morales Zapata no sólo renunciar a su inmunidad parlamentaria, como ya lo ha hecho, sino también devolver al soberano la representación parlamentaria que le fue concedida en el 2014. Ello para que pueda enfrentar el señor Diputado, sin ambajes ni ataduras, ni lesionándose su derecho fundamental al debido proceso, las acusaciones que le han sido endilgadas. La transparencia en la función pública y el combate de la corrupción son pilares de mi gobierno, junto con el crecimiento económico con equidad y la reducción de la pobreza. Así lo hemos hecho durante los tres años y cuatro meses de mi gestión, y así lo seguiremos haciendo hasta el próximo 8 de mayo. Mi gobierno se ha concentrado en tareas primordiales para el país y los avances son evidentes, ratificados por las cifras de entidades independientes y reconocidas nacionales e internacionales. Algunos de los partidos presentes esta noche aquí auguraban en febrero del 2014 que en mi gobierno habría un descalabro económico y social. Eso no ocurrió. Todo lo contrario, aunque la situación fiscal sigue siendo un gran reto para el país, estamos creciendo a un ritmo mayor que el resto del continente, la pobreza disminuye, el desempleo desciende, las obras estratégicas de infraestructura concluyen o avanzan en forma definitiva y no ha habido escándalos de corrupción que involucren al gobierno. Para impulsar el crecimiento económico y reducir el desempleo, nuestro equipo económico destacó en el Plan Nacional de Desarrollo sectores que prioritariamente debían ser liberados de barreras comerciales. Uno de ellos es el de los materiales de construcción, donde claramente se ubica el cemento. Previo a este gobierno, dos grandes empresas controlaban los precios en el mercado nacional del cemento y se distribuyeron el mercado que tenían acaparado en un 99%, reflejándose esto en altos precios con respecto a otros países de la región. Esa realidad ha significado para el pueblo de Costa Rica mayores costos en la construcción de viviendas, pero también de las obras públicas. Esta preocupación, ampliamente estudiada desde hace años por don Welmer Ramos, exministro de Economía, hizo que mi gobierno asumiera la tarea de romper con el duopolio y buscara generar las condiciones para que otros proveedores pudieran comercializar cemento en nuestro territorio, toda vez que demostraran el cumplimiento de nuestras exigencias de calidad y protección del medio ambiente y la salud humana. La permanencia en solitario de dos empresas comercializadoras se vio beneficiada con el establecimiento de barreras legales contra la importación de cemento en el año 2005. Este hecho no sólo inquietó a este gobierno, también provocó dudas en varios diputados a lo largo de los últimos 10 años. Entre ellos destaco al liberacionista don José Miguel Corrales, a los libertarios Carlos Gutiérrez, Danilo Coguero y Otto Guevara, así como a los exlegisladores del PAC Gustavo Arias, Manrique Oviedo y Francisco Molina. Esta acción de gobierno, la de eliminar, como lo hicimos en marzo del 2015, las barreras a la comercialización del cemento, también se apoya en dos estudios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, uno del año 2006 y el otro del año 2011. Y en el menos tres pronunciamientos de la Comisión para Promover la Competencia, COPROCOM, que pusieron de manifiesto ante las autoridades de esos gobiernos el carácter duopólico del mercado, la existencia de indicios de repartición de éste, la existencia de márgenes entre la producción y la comercialización, que rondan el 142 por ciento y la ausencia de criterios técnicos que sustenten la aplicación de las barreras impuestas. También la Cámara Costarricense de Comercio, en octubre del 2013, hizo eco de la inconveniencia de estas restricciones. Y quisiera presentar en aras de la transparencia un documento que le pido incorpore a esta acta. De manera puntual, ¿qué fue lo que hizo mi gobierno para romper el duopolio? Documentos en el expediente respectivo en el Ministerio de Economía demuestran que en el 2005 un decreto fijó regulaciones para la importación de cemento que favorecían a las dos empresas e impedían la competencia. Tales requisitos para la comercialización de cemento no tenían fundamento técnico. Algunos de ellos no se aplicaban en ninguna otra parte del mundo y claramente tenían el propósito de impedir la entrada de competidores al mercado costarricense. Las condiciones de ese decreto fueron acordadas por dos empresas en 2003 y avaladas por el gobierno en el 2005. Adjunto, para mayor claridad y transparencia, el documento que sustenta esa afirmación. Tras un proceso amplio, participativo y transparente de investigación técnica y diálogo político, en marzo del 2015 emitimos un decreto que, uno, elimina la obligación de que los sacos de cemento tengan que ser exclusivamente de 50 kilogramos, a pesar de que existen otras presentaciones posibles en los mercados de donde se importa el cemento. El levantamiento de esta restricción facilita la importación de este material. Dos, tras verificar técnicamente que un empaque adecuado garantiza la prolongación de la fecha de uso del cemento por varios meses, se eliminó el plazo específico de 45 días entre el empaquetado y su comercialización, un requisito que sólo en Costa Rica existía. Esto era así, aunque una de las empresas duopólicas admitía en su página web que el cemento, en adecuadas condiciones de almacenamiento, podría conservarse por años. Adjunto, para mayor claridad, el documento de esa empresa en donde consta la afirmación que hago. Tras el decreto, también deroga la limitante de que el cemento a granel debía comercializarse el mismo día en que se produce lo que impedía la importación de cemento a granel. Además, en septiembre del 2015, por primera vez en 10 años, se estableció un procedimiento de evaluación de la calidad aplicado a todo el cemento comercializado en el país, tanto el producido en suelo nacional como el importado. Además, desde marzo del 2015, con la emisión de la reforma al reglamento, se generó la obligación de aportar un certificado de cumplimiento emitido por un laboratorio acreditado. Y en enero del 2016, modificamos la última restricción de las impuestas en el 2005. Se trata de un conjunto de estándares ambientales, de salud pública y de calidad, que antes de abril del 2015 nunca se había evaluado. Y cuando lo hicimos, logramos determinar que las tres empresas tenían incumplimientos al reglamento técnico en las tablas 1 y 3. Pusimos en marcha la aplicación del decreto que elimina el registro público de importadores, el cual fue elaborado y firmado durante la Administración Chinchilla Miranda, para simplificar trámites y proteger información comercial que puede ser estratégica para las empresas participantes en el mercado. Resalto la vocación participativa que ha imperado en todo este proceso. Este nuevo andamiaje técnico se elaboró de manera pública y transparente con el concurso en distintos momentos, y cito a quienes participaron en ese proceso. El Laboratorio de Materiales de la UCR, la NAMI, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara Costarricense de la Construcción, la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Asociación de Industrias del Concreto, la Asociación Consumidores de Costa Rica, el Instituto Costarricense del Cemento y la Construcción, el ICE, MINAE, MEIC, Ministerio de Salud, y las empresas CEMEX, Holcim, Sinosem, AMCO, Armabloque y Pedregal. Todas estas gestiones pueden ser consultadas en los cinco tomos del expediente del MEIC, mismos que ya fueron entregados a esta Comisión Legislativa la semana pasada. Este debate, el de la política pública y su efecto positivo para los consumidores y la economía en general, se ha visto eclipsado por informaciones que configuran un cuadro de presunta corrupción en favor del empresario Juan Carlos Bolaños, un proveedor habitual del Estado desde hace más de 10 años, desde hace más de 10 años, que a partir del 2015 manifestó interés en comercializar cemento de China. Al respecto, como parte de este ejercicio de control político y periodístico, se ha tergiversado, voluntaria o involuntariamente, las visitas que realizó el señor Bolaños a la Presidencia de la República. Según información que compiló el equipo de comunicación de la Presidencia, se trata de siete visitas realizadas por Bolaños a Casa Presidencial. Puedo afirmar categóricamente que ninguna de ellas incidió de alguna manera en la normativa técnica ni produjo el otorgamiento de ventajas indebidas. Estas citas tampoco se otorgaron de manera expedita, ni hubo trato preferencial en su asignación, como equivocadamente se han querido posicionar en la mente de los costarricenses. Reuniones primera y segunda, 13 y 16 de febrero del 2015. Durante el periodo de publicación y consulta del decreto que firmamos en marzo del 2015, en el que eliminamos las barreras a la importación del cemento, el señor Bolaños expuso, primero ante el exministro Melvin Jiménez, y luego al director jurídico, don Marvin Carvajal, disconformidades con el texto que el MEIC sometió a consulta en diciembre del 2014. En ambas reuniones, el resultado para el señor Bolaños fue infructuoso. Se le indicó que el proceso era meramente técnico, netamente técnico, y que el espacio para la discusión era en el Ministerio de Economía. En la reunión del 16 de febrero del 2015, don Juan Carlos aprovechó para solicitar una reunión conmigo, en la reunión del 16 de febrero del 2015, la cual fue otorgada en diciembre del mismo año, es decir, 10 meses después. Queda claro que en la reunión 1 y 2, el Gobierno de la República no le da una respuesta favorable a la solicitud del empresario. Reunión tercera, 13 de abril del 2015. La tercera reunión se realizó en abril del 2015 y trató sobre la paralización de las obras del dique de Nozara, ocasionado por el cuestionamiento en la prensa de la calidad del cemento empleado por el contratista. En esta reunión participaron el exministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, el exministro de Economía, Huelmer Ramos, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias y su asesora, Yulis Aulate, el diputado Víctor Morales Zapata, el señor Juan Carlos Bolaños y su abogado, Alexander Sánchez. Ante la suspensión de la obra y por tratarse de un proyecto de alto interés nacional, cuya construcción fue ordenada mediante sentencia judicial, se convencaron a Casa Presidencial los jerarcas involucrados con el propósito de conocer el descargo de Bolaños respecto de lo que interpretó como restricciones técnicas de la Comisión Nacional de Emergencias y el MEIC. Esta obra, que estaba siendo construida por JCB, tenía tal importancia para el país que incluso la señora expresidenta, doña Laura Chinchilla, la visitó en julio del 2015 en compañía del alcalde de Nicoya y el exdiputado Sigifredo Aiza. Y ella manifestó en redes sociales su orgullo por haberla impulsado y dejado financiada y adjudicada en su segunda etapa. Esta duda, junto con una consulta del Grupo Gavilias y del Instituto del Cemento respecto de la calidad del cemento importado por JCB, motivó que el MEIC realizara inspecciones sorpresa de verificación de calidad in situ a las tres empresas presentes en el mercado, encontrando que ninguna de ellas cumplía con la calidad establecida en la reglamentación técnica. Ninguna, ninguna de las tres. En aras de evitar una situación de desabasto nacional, el MEIC aprobó una resolución que otorgaba seis meses para que las tres empresas cumplieran lo indicado. El 15 de abril de ese año, incluso Sinocen solicitó una medida cautelar contra el MEIC, acción que fue rechazada por los tribunales de justicia. De nuevo, en esta tercera reunión no hubo respuesta favorable para Bolaños. Rios Nones, cuarta y quinta, 2 y 4 de noviembre del 2015. Las siguientes reuniones se realizaron siete meses después, en noviembre del 2015, y en esa ocasión fueron con el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora. Esta cita fue solicitada a don Luis Paulino por el diputado Morales Zapata. En ellas, Juan Carlos Bolaños planteó objeciones al proyecto de ley 19.732, impuesto del 5% sobre la venta de cemento producido en el territorio nacional o importado para el consumo nacional, presentado por el diputado Marco Redondo. La gestión de Bolaños ante casa presidencial, una vez más, fue infructuosa. Reunión sexta, 9 de diciembre del 2015. La sexta reunión, primera y única vez en que he tenido contacto con don Juan Carlos Bolaños, fue conmigo, el 9 de diciembre del 2015. Para ese entonces, las restricciones a la importación del cemento ya tenían nueve meses de haberse eliminado, nueve meses de haberse eliminado. En este primer y último contacto, el señor Bolaños me explicó su trayectoria y diversas actividades empresariales. Debido al resultado infructuoso de sus gestiones en la Casa Presidencial, el señor Bolaños insistió de manera reiterativa ante el director jurídico, don Marvin Carvajal, para obtener una audiencia con el presidente y Carvajal trasladó la solicitud del despacho del presidente para lo correspondiente. La cita fue agendada finalmente el 9 de diciembre con la participación del ex ministro de Economía Huelmer Ramos. Sin embargo, a última hora, el ex ministro Ramos no pudo asistir y el presidente convocó al señor Mariano Figueres para que lo acompañara. Una vez más, no hay respuesta favorable. Reunión séptima y última del 27 de julio del 2016, la última reunión de Juan Carlos Bolaños en la Casa Presidencial fue con don Marvin Carvajal en julio del 2016 para denunciar que en aduanas aparentemente estaban evitando de forma irregular que él importara materiales de construcción de China. Se determinó que su queja no era una denuncia sino una discrepancia de criterio con la dirección de aduanas. En consecuencia, se le indicó que la presidencia no tenía injerencia en este asunto y no se generó ninguna actuación al respecto desde esta casa. En esta sexta reunión y la única que sostuvo conmigo, la séptima reunión, perdón, no me… no, perdón, esto es un error. En la presidencia no hubo ningún resultado tampoco. Estas fueron las siete visitas que realizó el señor Juan Carlos Bolaños a la Casa Presidencial. Como consta, ninguna de las reuniones generó favorecimientos ni cambios en la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Tampoco produjo ventajas indebidas ni suponen la existencia de una puerta abierta para el señor Bolaños en la presidencia de la República. A este respecto, he de recordarles que la presidencia de la República es un espacio altamente político, donde lo usual son los encuentros con empresarios, gremios sindicales, académicos, grupos organizados, sectores productivos, comunidades y poblaciones que plantean sus intereses, muchas veces de manera reiterada en procura de incidir en la acción de gobierno. A este respecto, sobre las visitas a Casa Presidencial y sobre los documentos que las sustentan, aporto la certificación de los 17 mil folios de entradas y salidas que obran en manos de esta comisión de la diputada Mauren Clark que los había solicitado. En consecuencia, no es cierto, como lo han afirmado diputados de esta comisión, que Juan Carlos Bolaños, entre comillas, tuviera que acudir hasta el presidente de la República para que los reglamentos cambiaran y así poder desarrollar los negocios que él quería. Cierro comillas. Tampoco es cierto que viese una, y cito, secretaria, con la indicación de que, comillas, cada vez que Juan Carlos Bolaños llame, se le dé una cita. Desmiento tales afirmaciones por ser falsas y de muy mala fe. Las revelaciones puestas en conocimiento público acerca del préstamo otorgado por el Banco de Costa Rica requieren esclarecerse sin dilación. He insistido y lo reitero ahora que en el caso de los créditos del cemento se deben hacer todas las investigaciones necesarias y cuestionar a todas las personas aludidas. El país no puede permitir que las dudas en torno a un crédito bancario danen la confianza de nuestras instituciones. Las autoridades del Banco de Costa Rica y el señor Juan Carlos Bolaños deberán dar ante el estrado que corresponda las explicaciones por cuestionamientos relativos al otorgamiento del crédito y al uso de los recursos girados por el banco, según corresponda. En esta tarea será fundamental el criterio de la SUGEF respecto de la salud del crédito y del cumplimiento de las reglas establecidas para su otorgamiento. Mi gobierno es respetuoso de la autonomía de los bancos y son las juntas directivas de estas entidades las que deben tomar cualquier tipo de decisión acerca de su administración interna y de los nombramientos o remoción de sus mandos gerenciales. Permítanme aprovechar esta ocasión para referirme a las declaraciones que ofrecí el pasado 29 de agosto en Pocosí. Ese día estimé necesario hacer del conocimiento de la ciudadanía lo que desde hacía semanas me venían advirtiendo costarricenses de diferentes sectores y colores políticos, que existe una articulación de acciones orientadas a desacreditar al gobierno y al presidente de la República con el tema que nos convoca hoy a esta Casa Presidencial. Hace un mes ya había advertido que vendría una campaña de desprestigio y que ya circulaban en redes sociales mensajes y videos anónimos con información falsa y tergiversada de este tema. Y quiero aportar también a ese respecto algunos textos y mis propias declaraciones al respecto. La confianza que estos costarricenses depositaron en el presidente de la República me impide exponerlos públicamente, pues ha sido con el mayor de los aprecios al Estado de Derecho y las mejores prácticas ciudadanas que se acercaron a alertar de estos actos indignos. He sido consistente en mi convicción de que se investigue lo que se tenga que investigar y en esa tarea la prensa y el control político-legislativo son fundamentales. Les agradezco, señoras y señores diputados, el tiempo que me han otorgado para exponer mi respeto y respaldo a la investigación que ustedes llevan a cabo. Les agradezco el espacio concedido para explicarles el esfuerzo que hemos hecho para que disminuya el precio del cemento en beneficio de toda la ciudadanía. Como resultado, y a pesar de todas las dificultades, el precio del cemento se ha reducido en alrededor de un 8% hasta abril pasado, de acuerdo con los datos registrados por el MEIC. Y les agradezco también la oportunidad de explicarles con detalle las razones y resultados de las reuniones del señor Juan Carlos Bolaños en la Casa Presidencial. Queda claro que en el tema del cemento, el Gobierno de la República ha procurado hacer lo necesario para reducir el precio de este insumo esencial para la construcción mediante la ruptura del duopolio vigente desde hace décadas. Queda claro que el Gobierno derogó normas a la importación de cemento establecidas en el 2005 con el fin de permitir la competencia en este mercado. Y queda claro también que las nuevas normas establecidas en el 2015 han sido definidas en acuerdo con todos los sectores involucrados y aplicadas en igualdad de condiciones a las tres empresas competidoras. Queda claro que en el proceso de estímulo de la competencia en este mercado en el 2015 el empresario Juan Carlos Bolaños quien era proveedor habitual del Estado desde hacía más de 10 años y quien ya había importado cemento manifestó interés en comercializar cemento importado de China y competir con el duopolio vigente. Queda claro que las gestiones que el señor Bolaños intentó hacer en casa presidencial no hubo favorecimientos ni privilegios de ningún tipo y que todas sus solicitudes resultaron fallidas. para el Gobierno de la República también está claro que han surgido dudas legítimas acerca de la manera como el señor Bolaños obtuvo créditos en el Banco de Costa Rica y la forma en la que esa institución tramitó esos préstamos que deben ser aclaradas y explicadas. Por todo lo anterior considero necesario informarles que desde el día 3 de agosto me reuní con el Superintendente de Entidades Financieras el señor Javier Castante quien me confirmó que la SUJEF realiza una investigación profunda sobre los créditos que tiene bajo estudio esta comisión. Con base en los resultados de esta investigación el Gobierno de la República tomará sin dilación todas las medidas que sean necesarias para asentar las responsabilidades que correspondan. Dicho lo anterior señor Presidente permístaseme apartarme del texto que les he presentado para muy brevemente decir lo siguiente Puedo afirmar ante el pueblo de Costa Rica que no he tenido ninguna relación indebida ni han llegado hasta mí prebendas ni beneficio alguno resultante de las actividades de don Juan Carlos Bolaños. He honrado en este caso y en todos los demás escrupulosamente el juramento que hice al tomar posesión de mi cargo. Más aún puedo asegurar que este ha sido el más importante de los objetivos de mi mandato el devolverle confianza a los costarricenses en las instituciones del Estado de Derecho para que no se vuelvan a realizar en Costa Rica situaciones como las que en el pasado conocimos y que tanto daño hicieron a la institucionalidad pública. Y quiero decir también que esto lo hago no por vanidad personal porque no ocuparé nunca más el cargo de presidente como lo prometí desde la campaña política en donde fui electo primer mandatario de esta nación. Lo hago en homenaje a los principios y valores que mis padres me enseñaron desde que estaba pequeño que son los principios y valores de la inmensa mayoría del pueblo costarricense y que son también los principios y valores que han hecho de Costa Rica un país especial. Es frente a esa obligación que he resumido diciendo que mi mayor aspiración es salir de esta casa mirando a los ojos a mi pueblo sin temor de haberme corrompido que he actuado con la firmeza requerida para atender estos temas. Y si me he equivocado que errar de humanos es ha sido no por haber tenido baldón alguno en mis acciones o en mi espíritu sino simplemente por mi debilidad como un ser humano como cualquier otro. Le agradezco mucho señor presidente señoras y señores diputados la oportunidad que me han dado para dirigirles este mensaje. Gracias.